Hay un ganador, el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español siempre es un partido que es capaz de gobernar pensando no solo en las mayorías, sino sobre todo en resolver los problemas de la ciudadanía. Y soy de los que piensan, además, que en un momento de altísima complejidad en el mundo, más que nunca son necesarias voluntades que permitan juntos recuperar consensos perdidos, obviamente defendiendo cada uno, como voy a defender no solo el programa político que ha tenido el respaldo de una mayoría de ciudadanos, sino también la necesidad de seguir haciendo de la política ese espacio para intentar que la gente tenga una esperanza de vida y puedan desarrollar sus proyectos. Ocho años después, el PSOE en Extremadura vuelve a ganar las elecciones y las vuelve a ganar con una clara mayoría. Somos conscientes de esa altísima responsabilidad en unos momentos de alta complejidad, como ya he dicho, en el mundo, en Europa, en España. Y desde aquí, desde luego, vamos a trabajar para dar respuesta a aquellas esperanzas, aquellos anhelos, aquellas ilusiones que hoy, a lo largo y ancho de toda Extremadura, montones de ciudadanas y ciudadanos han manifestado yendo a votar en las urnas. Y estamos abiertos a desarrollar todos los cauces de diálogo que permitan que haya mayorías estables en muchas ciudades y pueblos de Extremadura. Me siento comprometido con esta tierra como vocación de servicio público y enormemente agradecido. Pero la gratitud que viene de la ética, de la colaboración y de la cooperación.